Buenas tardes. Quiero mandar saludos al periodista de la MX, canal 40, que están pasando a nivel mundial o a nivel nacional. Le quiero pedir aquí justamente la Marina Orquesta Alma Chilanteco, de Bello Poblado Número 13, del Valle de Guzpacaca de la Cruz. Gracias, gracias a ustedes que me dieron chance de mandar saludos a todos los abiertos de aquí de Poblado 10, Poblado 11, 12, 13, el Zapata, donde yo acá te voy. Aquí voy a pedir una bolita de canciones para todos ustedes. Gracias a mis seguidos de Joaquín, gracias a Pablo Poblado, en esta inspiración de Domo, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Gracias!